Como debe de ser Viva México Campeones Bueno, este es el auto de Ricardo, su Chevy Con algunas modificaciones Vean su escape trasero, central Dos tomas, rines de aluminio color vino Este coche es famoso por sus asientos, color amarillo Sus puertas Lambo No anda por aquí mi buen Ricardo, pero es Chevy Como dos mil me imagino, Ricardo Salinas Ricardo, que modelo es? 2010 2010 Chevy, modelo 2010 ¡Vamos! ¡Gracias! Gracias por ver el video.